La actividad diaria de todo individuo Aún en situaciones pasivas Hoy en este programa de Tribuna Libre trataremos de incursionar en algunos aspectos relacionados Con los riesgos que cada uno tiene cuando posee algún elemento Sea para uso particular o comercial Y también puede ser de algún bien fijo o parcialmente fijo Trataremos de informar sobre algunos aspectos relacionados con los seguros Como todos sabemos hay distintos tipos de seguros Los hay seguros de vida, de retiro, de riesgos de trabajo Seguros patrimoniales, seguros agrícolas, seguro de maquinarias Seguro de automotores y muchos otros más Vamos a centralizar nuestra expectativa sobre la rama de mayor peso en el mercado El seguro automotor Y lo vamos a hacer con un enfoque no comercial sino Sobre la campaña de educación vial Muchas veces para tratar de salvar nuestro patrimonio O nuestra responsabilidad Acudimos a un productor de seguros Que por suerte en nuestro pueblo Los hay muchos y muy buenos Vamos a contratar una póliza Y en realidad no sabemos bien cuáles son las coberturas Como los tiempos cambian Las velocidades cambian Las leyes cambian Los siniestros también cambian Y como no somos profesionales del derecho Desconocemos algunos aspectos muy importantes Sobre las coberturas que ofrecen las pólizas En la entrevista de hoy tenemos la visita Del señor Edgardo Omiquetti Con quien vamos a dialogar Haciendo hincapié En señalar algunos aspectos De la cobertura de seguros Y otras cuestiones que tienen que ver con la educación vial Como dijimos al principio Vamos a hacer ahora una pequeña pausa en tribuna libre Y luego si entramos Con el desarrollo del tema de hoy Seguros automotores y seguridad vial Enseguida volvemos Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy El señor Edgardo Omiquetti Un amigo a quien le agradezco la presencia aquí En el programa de Tribuna Libre ¿Cómo estás, Juan? Bueno, muy bien Gracias por haber venido No, por favor Estamos muy bien Y te queremos interesar Como lo dijimos al principio Vamos a tratar de hacer así Una charla como la que acostumbramos a tener con vos Muy bien Vamos a hablar un poquito sobre seguros Y sobre educación vial Esa es la problemática central del programa de hoy Fundamentalmente Bueno, vamos a ver Vamos a empezar ¿La ley ¿No se obliga a los poseedores de automotores a contratar un seguro? La ley dice que cada poseedor de un bien automotor Auto, camión, camioneta Y o otro tipo de vehículo automotriz Tiene que contratar un seguro de responsabilidad civil hacia terceros Es lo mínimo, indispensable Si bien hay coberturas después de casco y demás sobre la unidad Lo que la ley exige en primera instancia es que para circular Tiene que tener contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil hacia terceros Te vuelvo a recordar que como dije en un principio En la presentación de este programa Vamos a darle un enfoque También sobre la cobertura de los seguros En este caso automotor Y lo vamos a hacer también acompañado en su mayor parte Sobre lo que debemos saber también los peatones que andamos circulando Aunque no tengamos ningún tipo de vehículo O tenemos algún determinado tipo de vehículo Que después ya lo vamos a ir viendo Pero todo va a girar sobre una campaña también de educación vial A ver cómo nos tenemos que manejar Muy bien Bien Vamos a suponer que nosotros tenemos un vehículo automotor común Digo común porque ahí en ese caso estaría enfocado en el uso particular Como dije al principio Exacto, un uso familiar ¿Qué cambia cuando es por ejemplo de uso comercial? Cambia el tipo de cobertura El enfoque que le da la empresa a la cobertura sobre el vehículo Si bien la responsabilidad civil es la misma Es un enfoque comercial distinto En vez de ser por ejemplo un consumidor final Pasa a ser un responsable inscrito Otro tipo de facturación y demás Es decir, si el vehículo comercial tiene carga o sin carga Varían los tipos de coberturas Son más amplias o menos Pero lo básico que hacíamos hincapié es la responsabilidad civil Que es la misma para todos los vehículos Porque es la responsabilidad del tenedor de la cosa hacia terceras personas La responsabilidad civil, la responsabilidad indemnizatoria en el caso de ser responsable De un hecho fortuito de un accidente De un accidente en el cual sea responsable y tenga que indemnizar a la otra parte Por supuesto a la parte de siniestrada En ese caso la empresa responde por la responsabilidad civil de su cliente Indemnizando al tercero siniestrado Digamos que por ahí decimos bien si hay que separar aquí esta temática Hay que desglosarla en dos pedazos La responsabilidad civil es una cosa Y después la responsabilidad penal es otra La ley de seguro dice responsabilidad civil La responsabilidad penal la conlleva el castigo Si la responsabilidad penal de una persona se sanciona Aplicándole una ley Con prisión, si corresponde, con arresto y demás Pero es paralela a la responsabilidad civil La responsabilidad civil es la obligación de indemnizar A la parte damnificada por el uso de nuestro vehículo O nuestra cosa que causa daños a un tercero Claro, porque estamos hablando en este caso de vehículo automotor Pero también podemos causar daños con una moto, con una bicicleta Con una ventana en un lindero Con un árbol sobre otro vehículo Sobre una casa vecina En una casa en construcción que cause daños En un lindero Son coberturas muy poco conocidas Pero que realmente están en el mercado Y en otras comunidades Se han hecho demandas y muy importantes A vecinos que han empezado una obra en construcción Y causaron daño en la vivienda lindera Y es directamente responsable civilmente El que está construyendo O el profesional que lo asesora O ambos Claro Es lo que decíamos también en el párrafo de la presentación Que hay muchos tipos de cobertura Y muchos tipos de siniestros también Que se producen Hoy vamos a estar enfocados especialmente En el parque automotor Que es el que de mayor peso creo que Exacto Sí, mayor difusión Mayor difusión tiene en el mercado Bueno, entonces Vamos a empezar por lo siguiente Nosotros tenemos un vehículo Supongamos que es un auto común Uso familiar Entonces, para estar un poquito más tranquilo ¿Qué hacemos? Vamos a un productor de seguro Y le pedimos que confesione una póliza Exacto Es decir, la cobertura mínima e indispensable Sería contratar un seguro contra tercero Responsabilidad civil hacia tercero Responsabilidad civil hacia tercero Es Bueno La vigencia de la póliza Tiene su vencimiento en día, fecha, hora, mes ¿Verdad? Tiene su inicio y su vencimiento En fechas puntualmente designadas Las cuales figuran en la póliza Habitualmente el uso y costumbre En general hizo que sea de las 12 A partir de las 12 del mediodía Del día de contratación Hasta las 12 del día del vencimiento De la cobertura Las empresas que trabajan en red Por ahí les dan a los distintos productores La opción de poder introducir una cobertura Fuera de horario comercial Es decir, otra vez hoy de la red internet Las empresas que trabajan por ese sistema Permiten hacer coberturas Que se mueven un poquito Fuera de ese horario Pero el uso y costumbre Dice las 12 de un día Hasta las 12 del día de su vencimiento Digamos que Ya estamos más tranquilos Porque hemos contratado Una cobertura de seguro Contra tercero Ahora vamos a explicar Vos por supuesto vas a explicar Hay muchas cosas que Uno no la sabe bien Suponete que yo Contrate un seguro contra tercero Pero ¿Qué son terceros? Claro Muy importante Osvaldo Realmente hay muy poco conocimiento En general Uno porque por ahí está un poquito más en el tema Está quizás más allornado En algunas cuestiones de la venta De póliza y coberturas Pero por ejemplo Terceros Está directamente relacionado Al grado de consanguinidad Del contratante de la póliza Dice la ley Entonces vamos a poner un ejemplo Osvaldo contrata un seguro Y para él No son terceros Ni sus padres Ni sus abuelos Ni sus hijos Ni sus nietos Ni sus colaterales Es decir El esposo de sus hijas No va a ser tercero La esposa de su nieto Hasta el tercer grado De consanguinidad A partir del contratante De la póliza Esas personas No son terceros Si es el clásico tercero Esa persona que está haciendo Dedo en la ruta Usted lo levanta Lo alza Y lo lleva hasta el pueblo Siguiente Porque no tiene Absolutamente ningún grado De relación de parentesco El tercero Está relacionado Con el tercer grado De consanguinidad Si es un tercero A partir de un primo Un primo segundo Se han dado casos Que se han hecho coberturas Cuando coinciden Los mismos apecidos Principalmente Las compañías Son un poco Cuidadosas En la liquidación Del siniestro Hasta que se defina El grado de consanguinidad De los que han tenido El siniestro Culpables o no Por supuesto Pero cuando coinciden Dentro del mismo apecido Se toman ciertos recaudos Especiales Que no se tienen Cuando son apecidos Completamente diferentes Como el caso que planteaba Del eventual Que uno Levanta en la ruta Porque hace dedo Y lo lleva hasta el pueblo vecino Ese es el clásico tercero Que está amparado por la ley Bueno Entonces Para lo que entendemos No así vulgarmente Por hacer una gauchada Yo levanto a una persona En el paso A nivel de acá La salida bomba Lo llevo hasta Miguel Torre Es un tercero Que no lo conozco Que hizo de él Está perfectamente cubierto Porque es el clásico tercero Ningún grado de consanguinidad Con el titular de la póliza Digamos Ahora Yo contrato Un seguro contra tercero Sí Y sube mi señor Al coche ¿Está cubierta? Está cubierta Si hace un anexo de póliza Legalmente no Porque no es tercero A eso apunto A eso apunto a mi pregunta Hay coberturas especiales Para quienes no son terceros En este caso Su esposa sube al auto Para la compañía contratante Si no tiene este anexo Contratado Aparte de la póliza Hacia terceros No tiene cobertura En el caso de accidente Es decir Hay coberturas especialmente diseñadas Para esas personas Familiares Dentro de los Segundo grado de consanguinidad Que viajan En el vehículo automotor Para que dejen de ser terceros Y pasen a tener una cobertura De acuerdo a la contratación Que cada usuario haga De la cobertura Por supuesto Te hago esta pregunta Porque hace muy poco tiempo Me enteré De que por ejemplo Un seguro contra terceros Digamos Sin ningún tipo de cobertura No cubría El riesgo De El acompañante En este caso Mi esposa Hasta mi hijo Tampoco está cubierto Ni nieto tampoco Ni mi nieto Ni hijo Ni nietos Ni ascendientes Padres y abuelos Eso Y ahí para Extendiendo la rama Ahí si están cubiertos Te lo quería preguntar Para que lo recalquemos No es un error Del productor del seguro Ni siquiera del dueño del vehículo Son cosas que ocurren Cuando uno realmente no sabe Por así llamarlo La letra chica De los que se dicen Los seguros Hay que leer la letra chica Pero no se puede leer Todas las coberturas Y todas las cosas Que tiene un seguro Pero es bueno saberlo Es bueno también Que en este caso El productor Que Con el cual uno hace un contrato A través de la póliza Te está indicando Cuáles son las cosas básicas Que hay que contratar Después si uno la quiere contratar O no la quiere contratar Es cosa de Opciones Es lo mismo que si Dice ¿Qué quieres contratar? Robo parcial Incendio Robo total Partes del auto Por ahí Roturas de un parabrisa Falta Robo Esos son todos opcionales Agregados A lo básico Pero lo básico Generalmente Si uno Tiene familias Llevar la cobertura Para los que viajan Habitualmente en el auto Exacto Más si es un uso común Familiar Lo ideal Depende de los presupuestos De cada uno Y la intención de cobertura Y de cuanta inversión Quiera ser el seguro De su vehículo Y la periodicidad De que viajen familiares En ese vehículo Es todo comercialmente viable Y se acomoda A lo que cada usuario Quiera Para tener en su vehículo Bien Ya arrancamos Ya salimos de viaje Entonces por ahí Gozamos de un viaje placentero Sin inconveniente alguno Vamos muy bien Por esas cosas del destino Tenemos un siniestro Tenemos un choque Podemos ser chocados También Ahí vamos a hablar un poquito De cómo se desarrolla Cuál es la temática De todo esto Para adelantar algunas cuestiones Que son puntuales Lamentablemente Por ahí tenemos un accidente ¿Qué es lo que primero Se debe hacer? ¿Avisar a la policía? ¿A la compañía? ¿A los bomberos? Vamos a armar un caso concreto En caso de un accidente Donde hay lesiones Y quien esté involucrado Tenga la posibilidad De comunicarse Lo ideal es En primer lugar Pedir asistencia A las personas Vamos por un caso Que no se lesiona Primero Vamos al caso Que un choque Con alguno Un choque Común y corriente Donde hay daños Estructurales Simplemente Es intercambiar datos Con la otra persona Y hay un lapso De 72 horas Para informar A la compañía de seguros A través del productor El cual hizo la venta Del seguro En algunos casos Cuando se lesiona El único ocupante Del vehículo Ese plazo De 72 horas Pues usted está en el hospital Es imposible Que haga ningún tipo De información Ese Plazo de 72 horas Bien digo Se flexibiliza Un poco Hasta que Uno de los involucrados Esté en condiciones De poder firmar Un acta de siniestro Que es En la cual Se informa La compañía Del siniestro Haya sido Damnificado O causante Del siniestro En cualquiera De los dos lugares Si está Lesionado Internado Ese plazo De 72 horas Se flexibiliza A la medida De las condiciones Sanitarias De la persona Que estuvo En el accidente En cualquiera De los casos Es Necesario La presencia De testigo Un fotógrafo O algo de eso Todos los datos Suman Ninguno Es imprescindible Porque de última Hay un inspector Tazador Que hace el relevamiento Del daño Y lo cuantifica En magnitud Digamos Es decir Si uno puede aportar Fotos mejor Si tiene testigo Mejor Hay casos complicados Que conllevan Aparte de una responsabilidad Civil Una responsabilidad penal En ese caso Es mejor Si se tienen testigos Presenciales del hecho Que certifiquen Las distintas denuncias De una parte Y otra Es decir Todo lo que tienda A ser más viable La resolución Del siniestro Mejor Si hay fotos mejor Del lugar Si hay Ya les digo Testigos Si hay filmaciones Todo lo que uno pueda aportar Como dato a la compañía O a su productor Porque el productor Nunca está en el momento Que pasa el accidente Entonces Cuanto más información Le acerca Su asegurado A la oficina de producción Más fácil Es la resolución Del siniestro Si tiene que cobrar O si es danificado Por el cual Perdón Si es causante Del siniestro Y la compañía Tiene que responder por él Para que quede absolutamente claro El desarrollo O la magnitud Del siniestro O las personas involucradas Y una serie de cuestiones Que en la medida Que hay personas lesionadas O grandes daños Se amplía un poco más El espectro Pero la operatoria Es esa Si hay lesionados En primera instancia Intentar atender lesionados A través del teléfono 100 Que es de bombero Voluntario Por supuesto Así que Lo primero Por empezar No perder la calma Tratar Lo cual es casi imposible Sí Es un momento De nerviosismo Por supuesto Desesperación A veces Exacto Uno está un poquito En ese momento Aturdido Por el momento Que está pasando Y se olvida De muchas cosas Tendríamos que Anotar Por ahí El nombre El apellido De la gente Con quien uno Ha tenido el siniestro Las patentes Las letras El número El DNI El domicilio Un teléfono Un teléfono Todos los datos Que se puedan aportar Esto les digo Va directamente relacionado Con la magnitud Del siniestro Muchas veces En un siniestro Simple Estructural Fácil Donde los vehículos Caminan No necesitan grúa Se movilizan Por sus propios medios Con el intercambio De datos Un teléfono Y después Está en la buena predisposición De los distintos De las personas interesadas Hasta se pueden cruzar Los datos Por teléfono En un día posterior Digamos No es imprescindible Que sea en el momento Si hay buena predisposición De las dos partes Bien se puede hacer Vía telefónica Con un simple intercambio De teléfonos Y al día siguiente Se hace la transmisión De datos O a través De los productores De seguros Muchas veces Se hace eso Se ponen en contacto Los productores Y acuerdan Un día y una hora Para intercambiar datos Y formular las denuncias Las actas de colisión A cada uno En su empresa Para solucionarle El problema Al cliente Y sacarlo De ese momento Estresante Que es Un simple choque Bueno bien Entonces vamos A continuar Como decíamos antes Con todas estas Estos requisitos Que se necesitan Para circular Exacto Hay un hecho Cuando un coche Lleva Ponerle Cinco Ocupantes Y hay cuatro Cinturones ¿Qué pasa? La ley dice Que cada vehículo Tiene que llevar La cantidad de ocupantes Para los cuales Viene previsto De fábrica Habitualmente Cada habitáculo Hoy por hoy Viene previsto Para cinco Hay antecedentes De empresas Que han contemplado Algún Ocupante más Del vehículo En siniestros Se han dado Creo que no En esta provincia Pero se dio Que la Extendió La cobertura Al sexto Pongámosle un ejemplo Por considerar Que eran eventuales Que no eran familiares Que eran terceros Pero la ley Dice que Debe ir Con la capacidad Máxima Estipulada Por ley O por los cinturones O por las exigencias De la fábrica Que hace el auto En este caso Cinco cinturones La capacidad Habitual Digamos Vos recién Empleaste un término Que yo lo voy a rescatar Es decir Habitáculo Las pick-up Que no son carrozadas No pueden transportar Sus personas En la chata En la caja abierta En la caja abierta Cerrada Como en todos Los casos anteriores Hay algunas opciones Muy puntuales Detalladas Muy justificadas Primero que poner Un asiento Atornizado al piso Es Casi Casi nulo Ese tipo de coberturas Pero se contemplan A veces Cuando son clientes Con varias pólizas O que realmente Tiene muy justificado El uso Le exigen Una cúpula Una cúpula Vehículos Furgones adaptados A traslado de personas Con fotos Asiento atornillado Lo se supervisa Ahí viene una inspección Aparte de las fotos Los cinturones Reglamentarios Con toda una serie De requisitos Algunas coberturas Puntuales Se pueden hacer Legalmente No se puede llevar Gente sentada Atrás de una chata Como vemos Que pasan en la ruta O lo ves Y culinando en la ciudad Porque no están Amparadas por la cobertura Del vehículo Es decir Queda a cargo De la responsabilidad Del conductor Y de última Del titular registral Que paga siempre Tenga seguro No El titular registral Es siempre responsable Digamos En este caso ¿Cómo actúa la policía? Si te detiene ¿Qué pasa? Esto ya es casi Judisprudencia Debería hacerlo descender Debería hacerlo descender Vemos que circulan Pero Eso queda a criterio Del personal que actúa Eso no No te lo puedo Ampliar Porque queda dentro Del ámbito Estrictamente policíaco Y de las reglas Que Este personal maneja Por supuesto Bueno Ya estamos ya En pleno desarrollo Velocidad más Velocidad menos En el caso De la alcoholemia ¿Qué pasa Cuando da positivo? Se exime La compañía de seguros Del pago indemnizatorio Esa es la ley Una de las Causales De que la compañía de seguros No cubra La responsabilidad civil De su cliente O asociado Es cuando una alcoholemia Feacientemente certificada A través del laboratorio Con un pedido De un juez actuante Y demás Da positivo Porque ya conlleva Una negligencia Que se mezcla Con la responsabilidad penal De manejar un vehículo Alcoholizado Pero digamos Que la parte civil La compañía Queda exenta Si la alcoholemia Se certifica Feacientemente Que el conductor Del vehículo Al momento del impacto O del siniestro Estaba alcoholizado Y eso queda fedatado Feacientemente Por un laboratorio La compañía Se exime del pago Dice la ley ¿Entra en la acción Dolosa? Dolosa Culposa Son cosas jurídicas Muy puntuales No es lo mismo Un hecho culposo Que un hecho doloso Es decir Una cosa es a sabiendas Y otra es sin querer Entonces lo culposo Que parece culposo Es un hecho fortuito Que uno causó un daño Grave a una persona Sin intención Ahora cuando es doloso Usted lo hizo con dolos Lo hizo a sabiendas De que iba a causar un daño Pero ya esto es Lo tiene que desarrollar Un profesional en leyes Porque es más Jurisprudencia Que seguros Lo ideal es Si tomó alcohol No conduzca Que conduzca a otro Y si no Que se atenúen A las consecuencias La ley dice eso Está Lo ideal Por prevención de todos Vimos la siniestralidad Es decir Un solo ejemplo Y te resumo En 50 segundos El año pasado Nos aterrorizaron Con una pandemia mundial De gripe A Este año no pasó nada Pero a su vez Hay muy pocos casos En los últimos 10, 12 o 15 años Yo cuando estaba en el cuartel Teníamos unas estadísticas Que mueren entre 12 y 13 mil personas Mueren en accidentes de tránsito Todos los años Todos los años De los últimos 10 o 15 años Hoy en el carril diario de hoy A ver 5 o 6 Esta mañana se va por la cuenta Y va contando Permanentemente Y no hay una campaña seria Coherente Amplia Participativa Con los medios de información Que nos aturen Como con la gripe A En lo que a medida De seguridad vial Se respetan Se sigue matando gente Es decir A ver Decimos 12 o 13 mil Fallecidos Ese número por 3 De Incapacitados Incapacitados Ese número por 4 De levemente lesionados Es decir La proyección Y no hay una campaña Realmente Muy importante Como lo que hizo Con la gripe A Donde realmente Nos metían miedo Con respecto a la prevención vial Y esto es sistemático Las estadísticas Están No mienten Están los fallecidos Están los lesionados Con el costo Para las empresas De seguro Con el costo Para los centros Asistenciales Con los costos Familiares Con las pérdidas Humanas Están sistemáticamente No sé por qué Este dato No aflora Como la gripe A Es una Nosotros de Monbero Se le llama La gripe invisible Porque todos estamos Enfermos Y nadie se da Hasta que les ocurre El accidente Es sistemático Las estadísticas están Hay organismos Que lo siguen manejando Yo lamentablemente Estoy un poquito Separado del cuartel Estos últimos años Y les perdí un poco el hilo Pero hasta el 2005 Estaban entre 12 13 mil Fallecidos Si hay una estadística Más o menos Actualizada Que dice Hablan de entre 30 y 40 personas Por día En todo el país Entonces la gripe A Se murió una persona En Brasil Y ya nos Aterrorizamos todos Y acá siguen falleciendo Lamentablemente Siguen falleciendo En accidentes de tránsito Por exceso de velocidad Por falta de precaución Por no cumplir Las normas de tránsito Si tomamos esos parámetros Que vos estás haciendo Con la gripe A En nuestro país En dos meses Fallecen Todos los que fallecieron El año pasado Por gripe Claro Sí, sí Eso es más o menos Exacto Por eso te digo Que la intensidad De las campañas De prevención vial Está demasiado tibia Por la cantidad De personas Afectadas Bueno Convendamos también Que la cantidad De vehículos Que se han lanzado Del parque automotor Es un crecimiento Extraordinario Además Que las velocidades Que desarrolla Hoy cualquier auto moderno Es un arma Peor que un arma de fuego Empuñada Por el que no sabe Muchas veces Porque una cosa es Ir para adelante Y otra cosa es Conducir Así Y conducir responsablemente Y conducir responsablemente Más Conducir responsablemente Muchas veces Las vías transitables No son lo ideal Para transitar Pero todo pasa Por la responsabilidad Del señor Que está sentado Detrás del volante No te quepa Ninguna duda En los accidentes Un accidente Es un guardabarro Una óptica Pero los autos Desintegrados Partidos en dos pedazos En tres pedazos Por la mitad Lo largo Es más que un accidente Lamentablemente Es la cruel realidad Que nos toca vivir Estamos viendo casi a diario Todo ese tipo de problemáticas En cuanto a sidentología Sí Vamos a entrar ahora A considerar Si lamentablemente Vamos a embestir a alguien Vamos a chocar contra alguien ¿Qué pasa si chocamos O nos choca un tren? Ese caso específico Vamos a empezar por ahí Realmente No tengo una opinión Muy formada sobre el tema Porque por suerte No hemos tenido Ni siquiera estadísticas Sí sé que están Dentro de lo legislado Que tiene siempre Prioridad de paso Porque es una Un medio de locomoción Que no tiene forma De evitar Ni pasar por el paso nivel Ni disminuir la velocidad Considerablemente Como para evitar una colisión Con respecto a las señalizaciones En muchos lados Son inexistentes Es decir Barrera La Cruz de San Andrés Luz intermitente No sé realmente Cuál es La 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 jurisprudencia Que abarca Lo que sería Un paso nivel Que es la única intersección O posibilidad Donde un auto Puede investir a un tren Si son contados Los lugares Donde se puede producir No tanto como la ruta Porque pueden chocar Por cualquier lado Usted no puede chocar Con el tren En la plaza Pero Si dice Si hay ciertas precauciones Que están todas Dentro de las normas De seguridad Que se le da Al futuro conductor En el momento De tener que Ir a pedir Que se le extienda Un carnet de conductor Están Están las señalizaciones Que significa cada una Hay el cartel de par En la Cruz de San Andrés Ferrocarril Desacelerar Aproximarse a 20 kilómetros Dice lo que está escrito Después depende Todo de que está Detrás del volante Si el tren No va a parar Ni se va a correr Ni lo va a poder esquivar De ningún modo Y después En el caso De un evento Las responsabilidades Se deciden Habitualmente En estrados judiciales Habitualmente Por lo complejo De evaluar Si la velocidad Si las condiciones climáticas Cómo se desarrolló El hecho Mucho más fácil Entre dos vehículos Por supuesto Bueno Entonces por ahí Tenemos una colisión Un accidente Con un vehículo Similar Con otro auto Dos autos Dos autos Bien Bien Yo En Cases De Del mismo De la misma categoría De decirlo así Dos calles comunes Tiene prioridad El que viene circulando Por la derecha Por tu derecha Exacto Yo sigo una boca a calle Miro si viene De acuerdo al sentido De la calle Si va Desde derecha A izquierda A la calle Siempre tiene prioridad De la derecha Dice la ley Que sí Inclusive se ha dado Un fallo Como lo comentamos Hace unos días atrás Donde Un juez En Rosario No tengo los datos De las personas Pero le otorga El beneficio De la derecha A un señor Que accedía A una avenida Por una calle De mano única Son fallos Muy puntuales Es decir A ver Nuestro código civil Tiene unos baches Que queda librado Dice Al buen criterio De los jueces Y en este sentido Muchas veces El juez falla De acuerdo a su criterio Y dentro De lo que la ley Le dice En este caso Falló a favor Cuando En teoría O en el uso y costumbre Normal Tenía prioridad El que circulaba Por la avenida En este caso Le da prioridad En un siniestro Y lo hace Que pueda cobrar Sus daños Al que venía El que accedía A una avenida Por una calle Que tenía un solo sentido De circulación E interceptaba La avenida Y falló A favor De esta persona Si bien tenía La derecha Como dice la ley Era uso y costumbre Que para acceder A una avenida Tenías que parar a cero Dice la ley Tenés que detenerte A cero Y después avanzar Pero bueno Se dio un fallo Que son excepciones O distintas interpretaciones De la misma ley En casos controvertidos Que es lo que decíamos Al principio Cuanto más datos Uno aporta Para clarificarlo Más sencillo De resolver En tiempo Y en forma Y que cada uno Cobre la indemnización Que le corresponda En este caso Llegó a un estrado judicial La responsabilidad civil De los conductores Y un juez falló Lo que acabamos de comentar Vamos ahora En degradé Vamos a tener Un siniestro Contra un vehículo De menor porte Supongamos una moto ¿Qué pasa? La moto y el auto Tienen la misma responsabilidad En cuanto Tienen que Respetar por supuesto Las normas Del sentido Del sentido de las calles ¿Tendrá que tener Patente también? ¿Carnet de conducir De ese vehículo? La documentación Es casi la misma Que la del vehículo Y la responsabilidad De conducir prudentemente Es de los dos conductores Tanto del rodado Del auto Como el que maneja Una moto Y después La amplitud De siniestros Es como la amplitud De hechos que pasan Porque vemos Es decir Si los dos conductores Respetan las normas Básicas mínimas De circulación El conductor Va con casco Con sus papeles No van a evitar El siniestro Pero Si puede ser El caso De un menor porte La moto De una persona Pongamos Otro degradé Que la moto Choca a una persona Y no tiene seguro La moto ¿Con qué indemniza? Por suerte Nosotros no hemos tenido Casos En la localidad Pero se han dado Casos de motos De alta cilindrada Que han matado Más de una persona Y sin seguro Y se hace toda Una cuestión Más puntual Es decir Todo evento Está relacionado Con la responsabilidad De la conducción Y el respeto De las normas De tránsito De los dos conductores De la moto Y el del auto Y después Los eventos Son diversos Con lesiones Sin lesiones Con sentido de circulación Se han dado fallos Por ejemplo En Capital Federal Un juez falló Una responsabilidad civil Compartida Un automovilista En viste a una moto En una boca calle Sin semáforos Y el juez Le atribuye Un 20% Al fallecido Por no llevar casco Porque es obligatorio El uso de casco No es opcional Usar casco En una moto Usted tiene que circular Con el casco Entonces deslinda La responsabilidad civil De la compañía Que tiene que pagar Que en este caso Aseguraba el auto En un 20% Y le atribuye Ese grado de responsabilidad Al motociclista Que si bien fallece En el evento Lamentablemente Es responsable En un 20% Como no es un peatón Si cruza por la mitad De la cuadra Es decir Hablando normalmente Conduciendo Por más consciente Que uno vaya El chico que sale Corriendo entre los autos Porque cruzó la pelota Porque son hechos Fortuitos Imprevisibles Volvamos al principio Se combate Con educación vial Todos los días En la escuela En la calle En el colegio En la casa En la familia En la tele Esto que estamos haciendo Es la única forma De combatir Es decir Aprendamos Incluso A conducirnos mejor En todo sentido Precisamente Este tipo De programas Que hacemos Aquí Estamos tratando De transmitirle A la población Los conocimientos Que cada uno Adquiere En este caso Por tu experiencia En este tipo De cuestiones De seguros No voy a dejar De pasar La oportunidad De recalcar Que los automovilistas Del pueblo Como los motociclistas Que tienen que usar El casco Este Debemos cumplir Con las normas Exacto Exacto Yo Tenemos los ejemplos Los países desarrollados Como disminuye La cantidad de accidentes Estamos hablando De 10, 12 mil Fallecidos anuales Y que se continúan Dando en los últimos 10, 12, 15 años Las estadísticas No mienten En Argentina En Argentina Es gordo Los principales donantes De órganos Son los motociclistas Entre 20 y 30 años Son más del 50% De donantes De órganos Son motociclistas Entre 20 y 30 años Son un tipo Que se rompen la cabeza Los causantes De la mayoría De los accidentes También hay una franja Entre jóvenes De 25 a 40 años Que son los que más Acidentes protagonizan En automóviles En automóviles Automóviles Sí, sí Este Vamos a un tema Puntual ¿Qué pasa si investimos Una bicicleta? Es el mismo caso Que la moto Está dentro De las reglamentaciones Usar un casco Un pequeño casco De ciclista Es decir Los usos y costumbres Hacen que usarlo Quede jocoso O sea poco agradable Usar casco No, no, no Bueno Pero ustedes Los chicos que entrenan No se suben a la bici De carrera Sin su casco ¿Por qué no el resto? Porque Educación Costumbre Educación Vial No, no No circular en contramano Por la orilla del cordón Hacer señas al girar Hay un montón de cositas Que se pueden transmitir A nivel familiar A nivel familiar Si yo soy Un entusiasta del ejemplo Transmitir con el ejemplo Hija Usá el cinturón Porque yo lo uso Ponete el casco Andá en la moto Y si no Dejá la parada Porque es por tu bien Por el resto Porque Esto funciona así Estamos dentro de un todo Donde Reine el más o menos Ocurre lo que ocurre Es decir Las compañías Después internizan Por inferioridad De condiciones Por una serie De ventajas legales Que tiene la bicicleta Pero no es el caso Porque hasta se puede perder Una vida En un choque En un siniestro Muy simple En tocar un ciclista Con un espejo Que al auto No le va a hacer ningún daño El ciclista cae Sin protección Una criatura Una persona mayor El daño físico O la pérdida humana O las lesiones Eso es lo lamentable Que se evita Respetando ciertas normas Desde seguridad Después el hecho fortuito La mala suerte Digamos Entre comillas Como que se llama Está siempre Pero Dado un evento La compañía Interniza Habitualmente Por la inferioridad De condiciones Como dice la ley No quita La negligencia Del ciclista Ahí voy a hacer Voy a hacer un punto Y pare Porque Yo quiero puntualizar Ya que estamos Tocando Estamos en esta temática De la educación vial Que por favor Los ciclistas De Bombar Mejoren En todo lo posible El hecho de ir Por la mano Que le corresponde Y sobre todo A la hora Del crepúsculo Cuando el sol Da sobre los parabrisas Y uno lamentablemente No lo ve Al ciclista Caminar por la calle Caminar por la calle También Cruzar Porque Según tengo entendido Una de las Normas De seguridad En los países De más avanzado El peatón Tiene la prioridad De paso Aunque no esté Señalizado De ninguna forma La proyección Imaginaria De las veredas Ahí Tendría que detener El conductor Su marcha Si o si Tiene prioridad De paso Ahora Por ejemplo Con las rampas Que se han construido Últimamente Imaginariamente En esa franja El prioridad El peatón En otro paso En otro paso Y en otro paso Y veía que la gente Cuando cruzaba Venía Se detenía el auto Se detenía el auto No nos cuesta No nos cuesta nada Cortesía Prolijo Serio Digamos Que me llamó la atención Y pregunté ¿Por qué Aquí está Estrictamente Se cumple con eso A rajatabla Tiene prioridad El peatón En la zona Que le corresponde Cruzar En la zona Que le corresponde Cruzar Entonces Son pequeñas cosas Como el circular En bicicleta En contramano Si usted va En un vehículo Que ya es más rápido Que siendo a pie ¿Qué le cuesta Le va todavía A ser Beneficioso Para su estado físico Dar Dos cuadras más Así que Recomendamos Desde este Humilde espacio Tratar de corregir Esas cosas Que no hacen bien A todos Al que anda En bicicleta Y al que maneja Así no tenemos Que lamentar Por ahí Alguna Cuestión Lamentable ¿No es cierto? Bueno Es lo mismo Chocar con un coche Vos estás parado Viene alguien Y te choca Te embista ¿Qué pasa en ese caso? Si tiene seguro Cobramos Y si no hay que Una demanda Al titular registral ¿Por qué? Siempre y cuando Sea ubicable El titular registral Bueno Vamos a decir Que es ubicable Pero muchas veces Se dice ¿Qué le voy a hacer Si no tiene nada Este? ¿Qué pasa? Si Es decir El coche en algún momento Tuvo un titular registral Es decir Ahora hay que ver Si el valor del auto Es exiguo Mínimo O un valor desechable Y no va a compensar Ni los gastos Del inicio De la demanda Hay una parte injusta De la ley Porque Uno Este En resguardo De mucho o poco Capital que puede tener Va a asegurar Su coche Por un valor Que más o menos Responda Al valor de mercado Más o menos Pero hay gente Que por ejemplo ¿Cómo? Vos tenés que ir Con la luz Prendida Con la luz Giro en condiciones Con la luz Del stop Bien Con el cinturón Con la tarjeta Con Toda la reglamentación Está de 10 Sí Y hay Sin nombrar a nadie Pero hay situaciones Tanto en este pueblo Como en cualquier lugar del país Que es lamentable El estado del vehículo Que está circulando Y es Te digo más A mí a veces Hasta me preocupa Me parece que Se debería actuar En los peajes Por ejemplo ¿Por qué no controlan Ese tipo de situaciones Que el del peaje Está viendo Que el tipo Viene sin luces O que No tiene Prácticamente Está en un estado Este Que a ojos vistas No puede circular Sí Hay una opción Es decir Si bien es comercial El comentario que voy a hacer Le va a servir A todos aquellos Productores de seguro Que es Que el cliente Contrate una opción Todo riesgo Todo riesgo Que dice Que su compañía Va a indemnizar En el caso De ser responsable O no Y a su vez Le va a proveer Los fondos Para reconstruir Su propio vehículo Es decir En el caso De que El caso puntual Que planteaba Nos choca a alguien En un auto decrépito Sin seguro Sin carnet Sin nada Es bueno La compañía de seguros Va a indemnizarlo Al titular registral Perdón Al titular de la póliza Para que repares Tu propio vehículo Porque es Contra todo riesgo Entonces es una cobertura especial Que es más cara Más elevada Tiene un par de opciones Que disminuyen O aumentan El valor de la cuota A pagar Pero si bien es comercial A todos los que venden Seguro Le sirve Lo que comento Que es la opción De No sé si de defensa De autoprotegernos O de invertir Un dinero extra En una cobertura Especial Que nos proteja Hay autos Que están en buenas condiciones Que circulan sin seguro Y que ¿A quién no va a cobrar? Están en condiciones Y las demandas legales No son sencillas No son fáciles No son baratas Hay que estar seguro Antes de hacer una demanda legal De que vamos a cobrar Con un todo riesgo Se soluciona Es decir Está el problema Pero si estamos cubiertos Estamos más tranquilos Aunque la cosa pase Nos rompan el auto Un tipo con una cosa Toda decrépita Sabemos que Nuestra empresa Nos va a indemnizar Yo me choqué Mi auto Con 4000 kilómetros Un perro Con 4000 kilómetros Y bueno La compañía Me indemnizó Por el daño Que hizo el animal Tengo una cobertura De este tipo Todo riesgo Le sirve a todos Lo que digo No es comercial Pero en mis casos puntuales Un perro Yo choqué un perro Rompí todo el frente Un auto nuevo El que tengo ahora Y la compañía Me indemnizó Por el daño Que sufrió Por el perro Porque es todo riesgo No importa si lo rompió Un perro Una roca Otro auto Un caballo Si me pagaban El arreglo del vehículo Con animales sueltos También es un problema Son coberturas A tener en cuenta De acuerdo A la gama Y el valor de la reparación Hoy la reparación De vehículos Es muy extremadamente cara Si son importados Mucho más caras Tuviste la mala suerte De chocar a un perro Y si uno Por ejemplo Choca a un caballo Y tiene un daño mayor Tanto en el vehículo Como en las personas Si se identifica Al dueño del caballo Hay que hacer Toda una historia Lenta Onerosa Y dolorosa De esperar una acción judicial No creo que nadie Venga libremente Y le diga No, el caballo es mío Y lo indemniza Por eso te digo Esta opción De todo riesgo Sobre el vehículo Si bien es No sé si más caro Es el término Es una inversión mayor Digamos En tranquilidad Es decir Yo en mi caso Me choqué un perro Me dolió Porque me quedé A 800 kilómetros De mi casa Bueno Pero al momento De reparar Ningún problema Si se velo Está cubierto Cambia Es menos doloroso El duelo con plata Dice la ley Y cuando hay Unas situaciones especiales Que puede haber Casos de terrorismo De guerra Rebelión Conmoción civil Causas climáticas Son todas excepciones De acuerdo a la contratación De póliza Eso por ahí Si es letra chica Que no Que no Habitualmente La gente no lee Pero si Están expresamente Escritos En los frentes De póliza Habitualmente Por menos De las que nosotros manejamos Que la compañía Se exime del pago Dice En el caso De este tipo De holocausto Nuclear O accidente Aérea O que se caiga Un avión En el pueblo Cosas así Muy Un árbol El árbol no Porque tiene responsables El árbol Que está en el espacio público Tiene responsable Tiene responsable El árbol Tiene responsable La vereda Tiene responsable El medidor de luz La columna Es decir En líneas generales Es decir Todo lo que está Tiene un responsable La ventana De tu casa Tiene el perro Se contratan seguros Contra mordedura De animales El tenedor responsable De un perro No puede ser responsable Que no tenga seguro Pero tiene O contrata una cobertura De seguro Por la mordedura Del can De su propiedad Mira Mira para hablar Entonces De este tema Del seguro En sí Es un tema Que es Múltiple Tendríamos Que estar Aprovechando Casi todo el día Para dar Un desarrollo Completo De esto Es amplio Según la rama Claro Hoy lo hemos Enfocado Un poco En el En el tema Del seguro Automotor Para relacionarlo Con la educación Vial Yo Te agradezco Que hayas Estado con nosotros A través aquí De Tribuna Libre Si vos querés Agregar Algún otro Aspecto De lo que es Educación vial O seguridad vial O seguro Hacelo Porque ya Lamentablemente Vamos a tener que dar Por finalizada La entrevista Yo agradezco La invitación Osvaldo Como siempre Un placer Charlar Somos casi familia Como dijimos siempre Y realmente Darnos la oportunidad Yo creo que más Que de la actividad Comercial Yo soy un enfático De la prevención Ahora si Dios quiere Me reincorporo A la actividad De bomberos A fin de año En forma activa Nuevamente Y ahí vamos a recuperar Un par de cositas Que estábamos haciendo En otra época Que en lo que respecta A prevención En las escuelas Ha dado muy buenos resultados En otros momentos Años atrás Por ejemplo El uso del cinturón De seguridad Es decir Que una criatura Chiquitita De 5 años Venga y te diga Papá ¿Por qué no? Sal cinto vos Y los bomberos me dijeron Que le llega Y llega más Que si lo escucha Lo lee O le dan un folletito Que tu hijo La persona Tu sobrinito Tu ahijado Te diga Papá Tío Padrino ¿Por qué no te pone ¿Por qué no te pone El cinturón Si vos sabés Que me dijeron Los bomberos Y llega Llega Porque lo hemos comprobado En cositas así Sencillas Simples Pero de gran llegada Y disminución de riesgo En accidente Y nada más Bueno Da para otra charla Cuando quieras No no Eso desde ya Te digo que Lo primero que Te digo que me siento Contento de que te reincorporés A una Creo que es una de tus pasiones Sin duda Militar en el cuerpo De bomberos De bombar No pude estar más tiempo afuera Bueno Te deseo suerte En esta nueva etapa Gracias Y además te comprometo Eso sí Para tener otra charla Ya en bomberos Sí Me interesa saber Algunos de los aspectos Del funcionamiento interno De bomberos Cuáles son Un poquito La intimidad En cuanto a A los elementos De seguridad Cómo se usan Cuál es la organización Bien Cómo es un cuerpo Que ha dado muestras Acabadas De eficiencia De profesional Este Bombal Lo tiene como uno De sus ejemplos En cuanto a Cuerpo integrado A Una institución Este Que no No ha tenido Nunca ninguna Objeción En cuanto a Decía A su Motividad A su composición Esto necesita Que Bueno Por supuesto El pueblo siempre Le ha respondido Y creo que Lo seguirá haciendo No Indudable La colaboración De la gente Inestimable Extraordinario Lo que colaboró La comunidad Lo vieron en la última Campaña de sobre Los números Hablan por sí mismos Se dice habitualmente A partir del año que viene El bombero voluntario Tiene jubilación En la provincia de Santa Fe Con 55 años Y 25 años De servicio Se jubila con Una mínima provincial No sé el monto Porque eso lo llaman Beneficio Y no jubilación Pero bueno Cuando charlemos de bomberos Esto ya está oficializado El bombero en Santa Fe Tiene jubilación Bueno Edgardo Te agradezco muchísimo Una vez más De mi parte Amigos Los invito El próximo miércoles A compartir otro programa De Tribuna Libre Donde traeremos a la mesa Algún otro tema Que ojalá Resulte de vuestro interés Muchísimas gracias Por la atención prestada Pasen todos Muy buenas noches Un cielo limpio Repartiendo Gracias